Bueno, ahí tiene la información y desafortunadamente en otros temas, hoy falleció un joven identificado como Gerardo, Gerardo Cruz Mesa, de 26 años de edad, después de permanecer hospitalizado desde el pasado jueves, día en que fue impactado a bordo de su motocicleta en el Boulevard 2000. Él desafortunadamente falleció, no superó las heridas en este hecho lamentable, en un accidente vial suscitado hace algunos días, elementos de investigación y también del servicio pericial de los médicos forenses acudieron al sitio para levantar el reporte del fallecimiento de esta persona, de este joven de 26 años de edad. Fue ingresado al Hospital General un hombre que fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja en la colonia San Carlos, fue identificado como Adrián Francisco, de 33 años de edad, quien dijo que escapó de sus captores, donde lo mantenían privado, aparentemente en la parte alta de un cerro, fue lo que alcanzó a decir, logró escapar y se refugió en las cercanías de una vivienda hasta que llegó la ambulancia para poderlo trasladar a un hospital. Está, pues con varias lesiones, varios golpes contusos en diferentes partes del cuerpo. Aquí quiero hacerle una acotación importante, el peligro que sufren también los paramédicos al ir las ambulancias que no sean escoltadas por las autoridades cuando se trata de hechos violentos. Han sido ya varios los casos en los cuales se ha suscitado que los mismos delincuentes interceptan a las ambulancias para despojarlos de la persona y en esta ocasión, como en muchas otras, desafortunadamente, esta persona no iba resguardada. La ambulancia, más bien, no llevaba ningún tipo de escolta de ninguna autoridad. En un caso distinto, un hombre fue internado en el Hospital General después de ser golpeado y privado de su libertad. Se trata de Julio Ignacio, de 38 años, de edad, residente de Las Torres. Varios lesiones en diferentes partes del cuerpo. El afectado dijo a la policía que caminaba por el sector de las casas Palenque. Le salieron al paso varios desconocidos que lo subieron a la fuerza a un vehículo. Lo pasearon alrededor de una hora mientras lo golpeaban, dejándolo a las afueras de una tienda ubicada al final de la avenida Tecnológico. En sus declaraciones menciona que se escondió entre los arbustos hasta que amaneció para poder solicitar el apoyo. También dio a conocer a las autoridades que lo habían interceptado porque estaba comprando droga en un lugar que no le correspondía. Fíjese nomás, así las cosas en esta frontera. Entonces, lejos de preocuparnos por asuntos absurdos que acontecen en Nogales, caray, pues, ¿qué le da a conocer esta información? Las autoridades saben perfectamente dónde están los tiradores de drogas y poco es lo que se hace. En la tarde nos tocó un operativo de elementos de la Policía Federal, quienes estaban en pleno centro de la ciudad realizando una retén de revisión en los vehículos que pasaban por el sitio. Estos efectivos de las fuerzas federales tienen ya más de un mes en un hotel allá cercano a la línea internacional y hasta el momento no se ha dado a conocer ningún detalle de las acciones que hacen. En el centro, se los aseguro, no van a encontrar absolutamente nada. Hay que meterse las coloreas. Estos grupos tienen un departamento de inteligencia, los cuales les dicen en dónde están los problemas, en dónde están, tanto las casas de seguridad como los tiraderos que existen en esta frontera. Desgraciadamente, nadie, nadie hace nada con esta información que toda la ciudadanía sabe y que pocos o nadie asume la responsabilidad.